Llamé a Alvarito Sala, ya que lo habíais nombrado. Las noticias de Alvarito Sala. Las noticias de Alvarito Sala. Estás quietas. Verdad, pues cuando le pegaba... Uno de los mejores comediantes de la historia de Chile, a mi juicio. Cuando dijo eso, uno de los primeros síntomas del SIDA es la verdadera. Está comprobado científicamente que el primer síntoma del SIDA es la dorses. ¿Ah? La sordera. Oiga, pero por favor. Ah, y el Alvarito, y el Kike. Es verdad. Mientras Kike preocupó porque en esa época ya con... Ya vas a contar. Cecilia de Ipota. Kike esperando que termine el programa. No, Kike dijo, contesto y contagiado.